Bienvenidos a otro episodio de Charlando con el Tío Vivefoot. El día de hoy vamos a analizar un poco de lo que será el Venezuela versus Bolivia. Y me traje un experto, periodista venezolano, que nos puede ayudar un poco para ver cómo puede hacer la vino tinto para sacar los tres puntos en este difícil escenario que se le está presentando. Bienvenido, Daniel Luzardo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? No, no, bastante bien. Obviamente un poco como todo venezolano a la expectativa, consternado, pero bueno. Bueno, se viene la fecha FIFA y bueno, hay que tocar hablar de fútbol hace unos días para distraerse de todo. Sí, entiendo que la situación ahí ya está un poco complicada por todo lo que ha surgido, pero si nos centramos ahora en el fútbol para tratar de hacer que el espectador cambie un poco su visión para que se entretenga un poco, como tú mismo lo dices, la selección venezolana tiene una tarea complicada, que es jugar contra Bolivia en un estadio que está a 4.150 metros sobre el nivel del mar, que es bastante complicado. ¿Cómo lo ven en Venezuela? No, o sea, hay dos sectores de la fanática de vino tinto. Uno es que te dicen, ah, es Bolivia, tienes que ganar. Tienes que ganar en la Bolivia. No importa que sea en la paz, pero tienes que ganar. Está el otro que conoce lo difícil que es la altura, lo difícil que es jugar en la paz. Entonces, y ya no es solamente que vamos a jugar en la paz, que ahora vamos a jugar en el alto. Mucho más alto valga la redundancia con el nombre, ¿no? Pero hay miedo, yo creo que hay miedo por eso, por la altura, porque nunca ha sido fácil. A Venezuela nunca se le ha hecho fácil la paz. A muchos, a la mayoría de las selecciones de Comebol no se le hace fácil la paz. Entonces, estamos a la expectativa de quiénes podrían ir. Por ahí se está hablando incluso de, ya que no va Chancellor, por temas de lesión, o bueno, eso lo podemos hablar más adelante si quieres. Entonces, pero se rumorea que puede llegar Adrián Palacios, no, perdón, Adrián Palacios no, Rubén Ramírez, disculpa, se llama Rubén Ramírez, central, venezolano, que juega en el Cusco de la liga peruana. Y sabemos que Cusco es una ciudad en una altura bastante alta, creo que son 3.500 metros, quizás no tan alto como el alto, pero te ayuda un poco a entender. Sí, claro, ya está más acostumbrado a la altura, no le va a pegar tanto como quizás le puede pegar al resto de los jugadores, incluso a los propios jugadores bolivianos que juegan en el exterior, porque quizás el que juega en el Bolívar, en el Strongest, en el Always Ready, que por cierto, tenemos un arquero, Baroja, Alain Baroja, que juega en el Always Ready de Bolivia, que de hecho juega en ese mismo estadio, si no me equivoco. Sí. Sí, ok, si juega en ese mismo estadio, pero no creo que sea el titular, yo creo que Romo va a ser el titular porque, vuelvo y repito, o sea, Romo también juega en altura, juega en la Liga Ecuatoriana, Ecuador también tiene sus estadios a gran altura, entonces por ahí se puede, quizás no le va a pegar tanto, pero si Baroja juega no pasa nada. Igual ese Romo juega en la Católica, que juegan como a dos mil ochocientos metros, también es una altura más o menos considerable. Rubén Reivir, como tú lo dices, juega acá en la Liga de mi país, juega en Cusco FC, un equipo que está peleando el torneo de causura, ¿no? Viene de sacarle buenos resultados a Universitario, a Alianza Lima, entonces, bueno, con Alianza perdió, pero más allá de ello es un equipo complicado en esta actualidad, y Ramírez es titular indiscutible, no es lateral en Cusco FC, vamos a ver qué sucede. ¿Cuáles son las variantes que tiene que tener Venezuela para llevarse los tres puntos? ¿Qué necesita? Bueno, en lo personal yo pienso que hay que ser un equipo, más allá de los jugadores, más allá del que vaya a jugar, tiene que ser un equipo bastante compacto, un equipo que no te deje tantos espacios, porque eso es lo que va a jugar a Bolivia. Yo no veo a Venezuela teniendo la pelota, yo no veo a Venezuela teniendo la iniciativa de atacar, sería bueno, ¿no? A todos nos gusta que nuestros equipos sean así, pero sinceramente yo no veo eso. Yo veo a Bolivia siendo la que tome la iniciativa de juego y Venezuela esperándolos atrás, por un tema claramente físico, porque no puede, si tú, puede que Venezuela tenga la iniciativa, ok, pero ¿cuánto te va a durar eso? 20 minutos, 30 minutos, ya después de los 30 minutos la altura te pega, las condiciones no son las mismas, entonces el rendimiento físico no es lo mismo. Tenemos muchos jugadores ya experimentados no solamente con la selección, sino con sus clubes, por ejemplo, José del Brujo Martínez, nuevo fichaje del Corinthians de Brasil, que jugó acá en Zulia, mi equipo, ya desaparecido, pero nosotros tuvimos que jugar en la Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí en 2019. Uno de los artífices de esa victoria a Nacional de Potosí fue el Brujo Martínez y Potosí está a casi la misma altura que el alto. Entonces ya él sabe qué es jugar a esa altura y no solamente eso, sino tener las condiciones físicas para aguantar todo el partido, porque para quizás para las personas que no se acuerden, el Brujo Martínez, minuto 93 o 92, no recuerdo, sé que fue en el agregado, ya al final del partido, se tiró un sprint, una carrera desde el arco de nosotros hasta el arco rival para darle el pase a Moy y que Moy lo hiciera. Eso no te lo hace cualquier jugador. Llega a la mitad de la cancha y ya no puede más con su vida. Entonces tenemos jugadores ya experimentados con la altura, ya experimentados con una altura bastante alta y que puede aportar quizás, quizás Brujo Martínez no sea el factor clave, pero en el vestuario se pueden pasar consejos, bueno, mira, yo hice esto, nosotros hacíamos esto, tal, tal, tal. Eso puede pasar. Sí, es totalmente cierto lo que tú dices. Y ahora, creo que tiene más a el Brujo Martínez, hay jugadores que militan en la altura a día de hoy. Por ejemplo, este Salomón Rondón juega en una altura mucho más moderada, en Pachuca, me parece que están como a dos mil trescientos, pero sigue teniendo cierta experiencia en altura. Bueno, muchos juegan en el fútbol sudamericano. Bueno, esto sinceramente yo lo había obviado un poco hasta hace poco, pero me gusta tener a alguien que conoce un poco más. Hablando de los jugadores del Tura, ¿cuál podría ser el once de Venezuela pensando en un partido tan complicado como este? Bueno, hoy se supo la noticia de que Yangel Herrera no va a poder estar para los partidos, seleccionó. Entonces ya eso cambia bastante el esquema, ya eso cambia bastante todo lo que puede ser la idea de Venezuela. De todas formas, yo no veo otra cosa que no sea un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Incluso me pudiese arreglar un 4-4-2, no creo. Bueno, no sé. Me costaría pensar que el Bocha saldría con una línea de 5 o línea de 3, porque bueno, los carrileros suben, le puedes decir línea de 3 o línea de 5, como tú quieras. Pero, no sé. De todas formas, la última experiencia con la línea de 5 fue positiva en el amistoso de marzo contra Italia, que Venezuela tuvo un gran partido. De hecho, ese partido es lamentable que no lo pudiésemos ganar, porque tuvimos incluso más opciones de peligro que Italia. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el último experimento con la línea de 5 fue positivo. Entonces, de todas formas, no me cuesta pensar que el Bocha Batista va a salir con una línea de 5. Yo creo que va a morir con su idea, con sus cuatro defensas. Pero también seleccionó Wilker Ángel, uno de los centrales titulares en toda la eliminatoria. Seleccionó Chancellor, que si bien no era titular, es un buen recambio y de paso sabe que es hacer gol en Bolivia, en La Paz. En la eliminatoria pasada fue el que le marcaba a Bolivia y en La Paz. Osorio estaba en duda. Se dice que llega tranquilo al partido, pero con moderación, porque viene tocado. Entonces, hay complicaciones en defensa. Sí, hay sus sustos, por así decirlo, hay sus preocupaciones, porque como no tienes a Wilker Ángel, que era tu otro central titular, pero la tranquilidad está en que hasta ahora Ferraresi está, que Ferraresi fue el central en la Copa América. Yo creo que fue por probarlo y salió bien, porque en verdad la dupla Osorio-Ferraresi fue bien. Pero lo que te dije al principio, que se está empezando a hablar de Rubén Ramírez como central por el mismo tema de la altura. Entonces, estos partidos con Bolivia en la altura, con Ecuador en la altura, siempre son un poco más difíciles, porque no sabes qué es lo que puede salir el técnico. Porque quizás Argentina va a tener el mismo once siempre, porque no importa, pero Venezuela tiene que aprovechar esas cosas. Entonces, para mí no te pudiese decir un once. O sea, te pudiese decir que Romo va fijo, Sanomón va fijo, Soteldo va fijo, pero de resto no lo sé. Claro, puede ser muy cambiante, pero yo lo decía más en el sentido de un once con jugadores que estén, digamos, más adaptados a la altura, ¿no? Por ahí la gente, en el último video que había hecho, me mencionaba mucho el tema de que había estado este jugador que estaba en Mazatrán, que ahora está en Barcelona, Bello, Eduard Bello, que podría estar seguramente en el equipo. Tiene, juega en la liga donde hay altura y, digamos, por así decirlo, está más o menos acostumbrado, porque Mazatrán juegan a como dos mil metros ahí en México, ¿no? O sea, creo que Venezuela puede armar un once con algunos jugadores interesantes, pero sí, claro, con la baja que tú me comentas, se complica un poco más. Pero yo pienso que, no sé si estarás de acuerdo, seguramente Navarro y Aramburú estarán igual en la zona de los laterales, o hay laterales que estén quizás más acostumbrados a la altura para ponerlos a ellos, porque claro, Aramburú viene de España, ¿no? Y no está tan acostumbrado, ¿no? ¿Y tú qué piensas? No, yo creo que tienen que ir. O sea, pase lo que pase, tienen que ir. Navarro y Aramburú son de los mejores laterales de toda la eliminatoria. Más a Navarro, porque Aramburú no jugó a la eliminatoria. Jugó toda la Copa América, pero la Copa América que hizo fue de 10. Creo que todos los que vimos Aramburú en la Copa América, podemos estar claros que la Copa América de Aramburú fue de 10. No sé cuántas veces lo regatearon, si fueron 2, 3, fue mucho. En verdad, me atrevería a decir que es uno de los mejores laterales ahorita de América. Pero también tenemos a Alexander González, que no hay que descartar nunca, porque Alexander González sí fue el titular en las eliminatorias. Y pasaba de jugar en la Liga Fútbol a ser el hijo de Simon Ramírez, de Rabio Azuliano, que es uno de los equipos que está peleando el descenso, a ser el papá de Vinicius Junior, ser el papá de Luis Díaz. O sea, tenemos buenos laterales. Además juega en Emelette, que es un país que, bueno, Emelette es un equipo que juega en la Liga que también tiene altura, ¿no? Como ecuador. Así que en algún momento González tiene que haber ido a Quito, tiene que haber ido a Cuenca y algunas ciudades. Bueno, él tiene muchos años en la selección, por más que no lo parezca. Tiene demasiados años en la selección desde que era muy joven, siempre de banca sobre todo. Pero él ha estado en Bolivia, él ha ido a Bolivia, él ha ido a La Paz. Y eso es lo que yo hablo de las experiencias, de los jugadores experimentados que ya han ido a Bolivia y saben cómo trabajar eso. Pero recordemos también que no es lo mismo o no era lo mismo. Por ejemplo, voy a poner el caso de Romo, que Romo fue uno de esos que jugó en Bolivia aquella vez que ganamos en La Paz en 2009 con un equipo B que se concentró en La Paz un mes antes, o sea, un equipo B conformado por Sub-20 que recién habían ido al Mundial Sub-20 de Egipto y varios jugadores del fútbol y se logró ganar. Pero en ese momento no era lo mismo preparar un partido en La Paz hoy en día. ¿Por qué? Porque en ese momento los equipos trataban de ir antes, semanas antes, días antes, para cuando llegara el momento del partido no te pegara. Pero últimamente lo que se han dado cuenta los equipos es que llegando el mismo día del partido no te va a pegar la altura. Es decir, si Venezuela se concentra en, vamos a decir, en Santa Cruz, por así decirlo, que es una ciudad mucho más abajo del alto, o en otra ciudad del llano boliviano, y ese mismo día temprano, unas horas antes del partido, sale y lo único que tiene que hacer es el recorrido del aeropuerto al estadio, jugar estadio, aeropuerto y devolverse, no le va a pegar la altura, porque el tiempo no va a ser el suficiente como para que su cuerpo asimile la altura. Obviamente en el desarrollo del partido se va a notar la altura, se va a notar el cansancio, pero no se va a notar tanto como si llegas un día antes o dos días antes. Tú llegas un día antes al partido y al otro día estás molido, estás muerto, no vas a poder hacer nada, te va a pegar la altura, vas a empezar a vomitar, te vas a empezar a marear. Lo típico que te da cuando llegas a una ciudad tan alta y sobre todo tan alta como es el alto. Ahora, otra cosa que hay que mencionar, esta es la primera vez que la selección boliviana juega en el alto, como selección Bolivia, nunca han jugado ahí. Quizás la mayoría, por no decir todos los jugadores, ya han jugado ahí, pero Bolivia en compacto, como selección, nunca ha jugado ahí. Entonces Venezuela va a ser el conejillo de Indias para Bolivia porque se están viendo que en el Hernando Siles de La Paz no están logrando ya los resultados, ya la localidad no les está pesando. Porque es lo mismo que te estoy nombrando, o sea, llegan, los equipos se han dado cuenta que si llegan el mismo día del partido no pasa nada. Entonces están tratando de subir y no sé hasta dónde van a subir hasta que lleguemos a, no sé, no sé hasta cuándo vamos a llegar, a montar un estadio en la luna. Cuando montemos un estadio en la luna, ahí es donde Bolivia sí va a estar tranquilo. Eso a mí me parece, debería ser ilegal si me preguntas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la localidad que usa Colombia en Barranquilla, por ejemplo, porque el día que esté nublado ya no pasa nada. Pero la altura es un condicionante inamovible que no va a dejar, o sea, llueve, trueno, relampaguez, la altura va a ser la misma. ¿Me entiendes? Entonces, y no solamente eso, es que el sol, el sol de Barranquilla no va a ser, o es muy, muy poco probable que le cause algo a un jugador. ¿Le va a dar calor? ¿Le va a dar sed? ¿Se va a alcanzar? Sí. Pero la altura, y disculpa que lo mencione, pero te puede matar. La altura te puede matar. La altura te puede dar una descompresión que te puede hacer algo grave. Entonces, yo no sé hasta cuándo le van a permitir esas cosas a Bolivia, porque hasta que no le pase algo a un jugador, no van a dejar de hacer esas cosas. Eso es un reclamo que quería hacer aquí desde esta pequeña palestra, que yo sé que no va a llegar a los directivos de Comebol, pero sí es una indignación popular, no solamente del hincha venezolano, sino del hincha boliviano, del hincha del llano, que sabe que sus jugadores también la pasan mal en el alto. Bueno, es cierto, bueno, nunca he jugado un partido, y creo que la mayoría no, a esas altitudes, pero imagino que las personas que van a esos niveles la deben pasar bastante mal. Aparte, es un partido de 90 minutos, con todas las faltas y cortes que hay, con lo que hoy se agrega, sí, estás hablando de que estás desgastando mucho al jugador, ¿no? O sea, disculpa que te estás ahí, pero es que yo soy de Maracaibo, de Venezuela, de Maracaibo, una ciudad costera, una ciudad al nivel del mar. Solamente de ir de Maracaibo a Mérida, te pega. Mérida es una ciudad en las montañas, es alto. Ir de Maracaibo a Bogotá, te pega. A los días te pega. No me quiero imaginar cómo es pasar de Maracaibo al alto. O sea, yo sinceramente, son circunstancias, son cosas que me parecen inhumanas, inhumanas. Yo también soy de una ciudad costera, bueno, soy de Lima, y también estamos acá frente al mar, ¿no? Pero cuando subes, sí, sí, y pega fuerte, sobre todo si vas a Cusco, si vas a Huancayo, claro, en el alto, imagino, debe pegar mucho más. Para ir cerrando un poco el tema, para ir cerrando un poco lo de este partido, ¿cómo va a quedar el marcador? ¿Gana, empata o pierde la selección venezolana? ¿Cuál es tu expectativa? Yo no veo nada que no sea, perdón, reformulo. Yo veo cualquier cosa menos una derrota de Venezuela. Yo veo un empate, una victoria. No veo a Venezuela perdiendo este partido. Aún así con los condicionantes que has mencionado. Sí, sí, sí. O sea, creo que Venezuela tiene las herramientas suficientes y el talento suficiente como para ganarle a Bolivia. El problema va a estar en cómo hagas el prepartido, en cómo llegues al partido, a la hora que llegues, qué hiciste. Tienes los suplementos necesarios, las bombonas de oxígeno, por si un jugador se te descompensa, por si un jugador está mareado, está cansado. Son cosas que hay que pensar. Quizás ese sería mi único miedo, pero si nosotros llegamos en óptimas condiciones, haciendo todo lo necesario, que yo estoy seguro que el Bocha ya debió haber estudiado todas estas cosas, y que es lo que se tiene que seguir un cronograma y un itinerario bastante serio y estricto para llegar a Bolivia lo más óptimo posible. Si nosotros llegamos a Bolivia en óptimas condiciones, le vamos a ganar a Bolivia. Ese no es el problema. El problema no es de jugadores, el problema no es de táctica, porque si hablamos de 11 contra 11, Venezuela debería ganar tranquilamente. De hecho, me voy a adelantar, quizás me voy a adelantar, pero la año que viene, cuando juguemos contra Bolivia, acá le vamos a ganar. Le vamos a ganar. Entonces, es mejor equipo de Venezuela en preantel, y también en equipo y en preantel es mejor Venezuela, pero yo sí entiendo que los condicionantes de ir a una altura grande pueden cambiar. Ahora, para tocarte este tema, tienes jugadores Venezuela en altura, creo que tiene condiciones para hacerlo, pero no crees que la estrategia, yo he visto un poco el 11 de Bolivia, bueno, no el 11, he visto los convocados de Bolivia, no sé si tú habrás repasado algunos, y son Villamil, que es en Liga de Quito, hay dos jugadores del Santos, del Santos Sub-23, me parece, y de ahí el resto son jugadores del Albo Reddy, y de Strongers y Bolívar. La mayoría son de Bolívar, la mayoría son de Bolívar, porque Bolívar tuvo una gran participación en la Copa Libertadores, salieron eliminados, sí, pero fueron líderes de su grupo, le ganaron a Flamengo, le ganaron a todos los equipos a los que enfrentaron, y fue una gran participación, donde por cierto, su asistente, si no me equivoco, es analista de video, sé que es uno de los asistentes, desconozco su cargo, y de verdad me disculpo si me está escuchando, Gabriel González, Gabocchini, como lo conocemos a... las personas que lo conocemos, le decimos Gabocchini, es venezolano y trabaja en el Club Bolívar, y lo estuve escuchando en estos días, hablando de la selección de Bolivia, y dice que Bolivia está tratando de jugar, o sea, se le ha visto tratando de jugar como el Bolívar, o sea, está tratando de aplicar lo mismo que están, como está jugando Bolívar, jugar Bolivia, sí, son un poco trabalenguos, pero sí, que Bolivia quiere copiar un poco ese estilo de juego, porque si les fue bien en la Libertadores, bueno, quieren agarrar todo eso, y de hecho la mayoría, la mayoría de toda la convocatoria de Bolivia son jugadores del Bolívar, casi todos, el resto son de Always Ready, creo que uno o dos de Strongest, y ya el resto juega afuera, los que están afuera sí la van a pasar mal cuando lleguen en el alto, pero los que estén en Bolívar, no sé qué tan malas vayan a pasar, pero vuelvo y repito, o sea, no es lo mismo jugar en Bolivia como Bolívar, que como la selección, que nunca han jugado en el alto ahí. Claro, está claro, aparte creo que Bolívar tiene una gran campaña por buenos jugadores bolivianos, pero también por algunos extranjeros, ¿no? Entonces, vamos a ver si les resulta, y bueno, vamos a ver qué sucede en este partido. Bueno, Daniel, ha sido un gusto tenerte acá para charlar un poco ese Bolivia versus Venezuela, ya sabe la gente en comentarios que ustedes pueden opinar, si gana Bolivia, si gana Venezuela, si queda empate, o lo que ustedes deseen. Bueno, como siempre, ha sido un gusto tener a más gente que nos pueda exportar, nos pueda ayudar un poco sobre la realidad de su selección. Fuerza para Venezuela, que sabemos que no la está pasando bien, y esperemos las cosas solucionen lo antes posible. Un saludazo a todos, nos vemos. Muchas gracias, viva Venezuela libre.